Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, hoy tenemos aquí un personaje que lleva mucho tiempo involucrado en mi vida pero a pesar que es tal vez el personaje más conocido también es el menos comprendido démosle la bienvenida a Facundo Correcto Muchísimas gracias compañero Dígame Andy mejor Ah, muchísimas gracias compañero Andy Bueno, en fin, como tú quieras Facundo, esta sección es para que el público conozca un poco más de ti así que háblame libremente, di lo que quieras primero cuéntanos un poco cómo es Facundo Correcto Bueno, yo nací en el seno de una familia humilde ya a los cinco años me matricularon en la escuela militar No, no, pero Antonio Maceo, allí estuve yo No, no, pero no me hagas una autobiografía formal, háblame con naturalidad ¿Cómo te definirías a ti mismo? Yo soy un hombre comprometido con la revolución, con el partido, con el gobierno, con las organizaciones de masa soy un militante comunista siempre dispuesto a dar la última gota de sangre y hacer lo que sea necesario por defender a nuestro país No, 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 tú dirás por defender el gobierno Eso mismo, Cuba, el gobierno, la revolución, el socialismo, es todo lo mismo No, no, no es lo mismo, Acundo, Cuba es de todos el gobierno es un grupito de sinvergüenza que se cree que son los dueños del país Por cierto, no es gobierno, aprendete bien la palabrita ¡Dictadura! Para mí es la misma cosa, compañero Espérate, espérate ¿Tú te dijiste dictadura? Sí, dictadura, hasta la mujer de Díaz Canel, su esposo, dice que es un dictador Ah, bueno, si ella lo dice, está bien Ya sabemos que eres un defensor del régimen cubano A ver, tú nos podrías explicar cuál es básicamente tu trabajo Bueno, yo, mi trabajo consiste, bueno, oficialmente soy en Cuba lo que es un cuadro político Aunque el pueblo cariñosamente nos llama también chivatones, come candelas, comunistas Y ya en el círculo más íntimo así nos dicen hasta hijo de puta, pero ya son confianza ¿Cuál es tu tarea? Echar para adelante a la gente O sea, delatar personas A las personas que hagan algo incorrecto o algo ilegal Pero en Cuba todo es ilegal, la gente para poder vivir tiene que cometer ilegalidades Sí, pero no creas que eso es fácil, es un trabajo difícil Tener que chivatear a un amigo tuyo es una cosa dura Una persona que tú conoces de toda la vida, coño Echar para adelante, para echarlo para adelante hay que ser fuerte Sí O una madre No hay más difícil en la vida que chivatear a una madre Oiganme, yo recuerdo cuando eché para adelante a la vieja mía ¿Tú chivateaste a tu mamá? Sí, sí, claro ¿Cuál? Aunque me dolió muchísimo, ¿sabes? Sobre todo la primera vez Yo era jovencito, recuerdo que ella había comprado para mi cumpleaños Un pedazo de carne de res por fuera Eso, porque era mi cumpleaños y quería hacerme una comidita sabrosa Yo se lo agradecí muchísimo, la verdad Oiganme unos vistezones así, yo me di un atracón Oiganme, qué rico, yo no iba a hacer ese design Pero después de la cena tuve que denunciar a la policía Eso era un delito de receptación, Andy Eso fue durísimo para mí Ya cuando la patrulla se estaba llevando a mi vieja Ella pidió permiso en guardia para decirme unas palabras Y se me acercó y me miró a los ojos Y yo pensé que me iba a decir algo como Has hecho bien, Facundo El deber está por encima de todo ¿Y qué fue lo que te dijo? Me dijo, no, eres lo más degenerado, camaradería, una madre Oigan, que la vieja te diga eso Es muy duro Veo que ese recuerdo todavía te afecta Sí, sí, pero después tuve que echarla para adelante varias veces Ya lo que fui acostumbrando Era una cosa normal Siempre se la llevaban presa y eso Veo que hay por qué un hombre que defiende tanto la revolución ¿Por qué hay aquí en Miami? Bueno, el problema es que yo cometí un fallo allá en Cuba ¿Sabes? Pero ¿qué revolucionario no comete un fallo, compañero? Oiganme, yo expresé públicamente unas palabras de elogio Hace una tarea de la revolución Pero los compañeros de David Revere interpretaron que yo me estaba burlando irónicamente de esa tarea Y ahí mismo me pidieron la separación del cargo Me quitaron las habitas de estímulo Para los que no saben lo que es las habitas de estímulo Lo explico Allá en Cuba a todos los chivadores nos dan una botella de aceite, un pongo de champú, dos jabones Las habitas siempre vienen premiadas Entonces, como yo te estaba contando Cuando me separaron del cargo Yo tenía que hacer algo para volverme a ganar la confianza del partido y del gobierno Y vine echando para acá No fue una decisión fácil, ¿sabes? Yo recuerdo que a mí me tronaron una reunión a las 7 de la noche Y no fue hasta a las 8 y media por ahí Que ya yo estaba montando el avión para venir para Miami Pero... ¿Por qué aquí? Porque aquí es donde está la gusanera Y mi misión es hacer campaña aquí a favor del comunismo de allá No, perdón No soy el único No, por desgracia aquí hay muchos como tú Aquí hay muchos La competencia está difícil Y como le gusta destacarse a unos cuantos Para ganarse con la confianza de los jefes allá Uno que tengo atravesado es el profesor Lazo Haciéndose el bárbaro porque lleva 4 o 5 libres de leche para allá Que al final se la toman ellos mismos No te llevas bien con el profesor Lazo Mejor me recebo esa opinión Solo te digo que lo estoy velando En cuanto sepa algo lo echo para adelante Yo no sabía que ustedes los comunistas se llevaban tan mal entre sí Ay compañero Andy ¿Y cómo tú crees que los dirigentes de Cuba van subiendo? Chivateando Cerruchándose el piso uno al otro Guataqueando las ganas jefes Antes era confidiente Le guataqueaba a favor con Raúl Bueno Facundo Yo creo que ahora ya que te conocemos un poco mejor Para serte sincero Eres peor de lo que me imaginaba Muchas gracias Y da las gracias Ven acá Y aquí no van a andar nada de merienda No sé Algo que me... Porque a mí no me dio tiempo de desayunar Sí, ahora te preparamos un poquito de comer ahí Todos los comunistas son iguales Ustedes no se muevan de ahí Porque seguimos aquí en el Chivatazo Recuerden que poco a poco Vamos a ir conociendo a todos los personajes míos Así que será un placer presentárselos Le damos las gracias Facundo Correcto Y continuamos aquí en el Chivatazo En los estudios Chivo TV